Pensé que podía embolsar, aquí está Romero Más que embolsar, descolgar Saca de esta coarse Y ahora Algaranías, Algaranías Uy allá, uy allá Algaranías pasó, acompaña a Martín Llega Villarruel, Martín ¡Gol! Vale Villarruel, ¡Gol! ¡De Bolivia! Le empuja Villarruel En todo caso habrá que revisar Pero por ahora Gana Bolivia 2 a 0 a Paraguay 8 minutos del segundo tiempo Habrá que ver la posición o no De adelanto que puede marcar la Juay Que puede marcar el partido Cuando Paraguay empezaba a echar el resto en el sentido de ya contar Por ejemplo con los hermanos Romero Para cambiarle la cara al ataque Del seleccionado paraguayo Bolivia en una transición rápida Bolivia en una jugada voraz Con mucho espacio a disposición Con Marcelo Moreno Martín Que para mí se equivoca En la resolución Porque le quiso dar al arco Sin embargo Saca el disparo Vale, vale Y termina siendo asistencia Para una posición que parece ser correcta Que parece ser legal Y que le va a dar el segundo gol A Bolivia Que puede ser partido liquidado Para el seleccionado local Salvo que tenga una puntita mínima De una uña o de un menisco Está en la misma línea mínima Sí Comparto ¡Gracias! ¡Gracias!